A través del precio cuidado estamos trabajando dos modelos por marca Nosotros trabajamos con Yamaha y Motomel Estamos trabajando con la IBR 125 y la Yamaha Krypton Y de Motomel la Fusion 110 y la CG 150 serie 2 ¿Qué características tienen estas modelos? Bueno, hoy en particular vamos a hablar de la T110 Que entra en el precio cuidado, es la que viene con freno a disco Llanta de aleación, arranque eléctrico Con un pequeño baúl abajo del asiento Tiene marcador de combustible y de cambios en el tablero ¿Qué precio está teniendo hoy por hoy este vehículo? Eso vale 12.723 pesos Y se puede manejar hasta 40 cuotas Bien, ¿cómo se puede financiar? Porque obviamente hablamos de cuotas La gente quiere tener o seguir teniendo ese beneficio ¿Qué requisitos ustedes tienen y cómo implementaron esta cuestión de las cuotas? Lo que es la financiación se maneja tras del Banco Nación Crédito Argentino y financiera propia Los requisitos son recibo de sueldo, DNI y un impuesto Con esas tres cositas, con el último recibo de sueldo ya se puede manejar Jorge, hablamos del precio de este modelo que mencionabas, más de 12.000 pesos ¿Cuánto quedaría una cuota para el cliente en relación a este monto? Bueno, sobre los 12.700 pesos que abre la moto, quedaría aproximadamente en 650 pesos Eso depende, si la gente entrega, si no entrega, si hace 40 cuotas, si hace 20, si hace 12 Eso puede variar La opción de poder negociarlo con el cliente siempre está Sí, no, ni hablar, nosotros siempre decimos que nos adaptamos a lo que el cliente apunte Hay clientes que puedan entregar, hay que no, bueno, eso se maneja Cuando hablamos de esta propuesta de precios cuidados en este producto en particular, que son motos ¿Cómo lo recepcionó el cliente de San Carlos? En este mes hemos vendido varias y no únicamente de este modelo que estamos hablando, sino tanto de Motomed como de Yamaha se ha movido ¿Ustedes venían evaluando que la venta se había disminuido un poco en relación a otros años? Sí, exactamente, sí, sí, ha disminuido en un porcentaje medio grande, sí ¿Esta cuestión de los precios entonces puede hacer que esto se reactive de alguna forma? Exactamente, sí, 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 de esa forma por ahí activamos un poco más y en cuanto a ciertos modelos que por ahí estaban parados, más parados que otros La propuesta de precios cuidados es solamente con algunos modelos, no con todos Exactamente